Mucha atención a este informe especial en este momento movilización de maestros después de haberse tomado la dirección departamental de Francisco Morazán hacia donde se dirigen, voy con Brenda Moncada, adelante Brenda Muchas gracias compañeros en estudios, multitudinaria marcha del magisterio en Francisco Morazán En estos momentos estamos desde el plebar Fuerzas Armadas a la altura de Metromol Si usted puede observar es bastante masiva la presencia de los maestros en esta marcha Aquí están presentes los diferentes colegios magisteriales que están en esta marcha y desde luego ya les consultamos, hacia donde se dirige la marcha Vamos hacia las instalaciones de Imprema Aquí están presentes todos los colegios magisteriales, en el caso de ustedes Colprosuma Aquí están presentes todos los seis colegios magisteriales unidos en esta lucha con los mismos objetivos que es la defensa de la educación pública la defensa de la salud pública, no a la privatización de estos derechos que tiene el pueblo hondureño ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Porque ya hay un acercamiento con el gobierno sin embargo se realizan las acciones Bueno, hay dos espacios en este momento uno que es el de la mesa donde están abordando toda esta temática pero también aquí está la base del magisterio unida con su dirigencia en esta lucha para que se respete la carrera docente los docentes que han venido siendo y respetado sus derechos desde hace ya 10 años donde se les ha reducido tanto los beneficios que teníamos en el Imprema como se ha irrespetado todo lo que está establecido en el estatuto del docente entonces exigimos respeto a la carrera docente y una educación de calidad para nuestros niños y jóvenes Muchísimas gracias, bueno, en la parte de enfrente viene la dirigencia magisterial tanto del Copenco, el Prosuma, Coprum y también el Prigma sin embargo la base ha perdido el miedo y ha salido pese a las amenazas que ha existido por parte de la Secretaría de Educación aquí estamos observando una marcha bastante grande de Francisco Morazán por parte de los maestros vamos a consultarle ha perdido el miedo ya maestra de salir a la calle de Fesler seguro que hemos perdido el miedo porque eso no, lo que está ocurriendo ya no lo podemos dejar que continúe miró bastante presencia esta es la segunda marcha que realicen este año y con bastante presencia maestra esta vez más bien hay poco porque parece que se está dividida por la dirigencia magisterial pero nosotros no quitamos el dedo del renglón y la base es la que manda aquí muchísimas gracias bueno aquí está la base de los maestros en Francisco Morazán la marcha se dirige hacia el IMPREMA un instituto de prevención que es dirigido no por maestros sino que por funcionarios del estado que hacen su concurso pero el maestro lo que quiere es administrar su propio fondo recuperar las conquistas que en el pasado han perdido esta marcha simultáneamente también se está realizando en diferentes municipios del país en breves instantes compañeros vamos a hacer más contactos seguimos caminando con el magisterio y también nos están diciendo que en estos momentos hay presencia del sindicato de trabajadores del instituto nacional de formación profesional que está acompañando esta marcha estas acciones que están haciendo los maestros si observan ustedes que organizados son los docentes en nuestro país ellos van de forma pacífica van en línea y también la característica que tienen las maestras es con la sombría con la sombría bueno y alguna de las exigencias que están gritando es fuera joven parte del magisterio que está en esta marcha bueno vamos a seguirlo escuchando bueno algunos de las apresiones que están haciendo los maestros pero seguimos avanzando y vamos hacia el imprema porque los maestros han salido a tomar acciones este día compañeros retorno con ustedes en breves instantes vamos a hacer más contactos para informarles cómo va la marcha de los maestros en la capital este es un informe especial